¡Un matase! El más popular Uno de los animes más esperados de esta temporada que tuvo, según mi criterio Las expectativas muy altas por algunos factores como la popularidad del manga o el estilo de animación Bueno, a lo que voy, que esta obra acaba de hacer su aparición Bueno, aparición por segunda vez ya que tuvo una con su primer episodio en la anime expo Lo importante de este expo coin y el tema principal de este vídeo Es que a diferencia de otros animes de deportes Este tiene una idea en mente contraria a la que nos muestran los expo coins de toda la vida Como Inazuma Eleven, Oliver y Benji, Haikyuu y algunos más Luego os hablo de esta idea La historia comienza con Yoichi Un adolescente de segundo de bachillerato que juega con su equipo partidos de fútbol profesionales Y en uno de estos, si logran ganar al equipo contrario irían a las nacionales Solo que a pocos minutos del final y con un gol a su contra Yoichi tenía una buena oportunidad de tiro Solo que un compañero le pide un pase para que marque él y así descolocar un poco al portero Y para su mala suerte, el compañero falla el tiro Lo que les causa la derrota y que pierdan su gran oportunidad Lo que más tarde hace que Yoichi acabe gritando ferozmente y llorando por la frustración de no haber ganado Lo que también hace pensar a Yoichi de que no podrá volverse una superestrella Como Noe Noa, el mejor jugador de toda Europa La cosa es que de pronto a Yoichi se le presenta la oportunidad de ir a un programa de entrenamiento Llamado Blue Lock Dejando un poco de lado el title drop En lo que consiste Blue Lock es en sacar al mejor delantero japonés Para que pueda ir a la selección japonesa de fútbol y así ganar un mundial Ya que a este ritmo nunca ganarán un solo mundial Y aquí es donde entra Jinpachi Ego Quien ha escogido personalmente a estos 300 delanteros y a quienes les cuenta lo que ya os he explicado Que ha diseñado un entrenamiento especial para que de entre los 300 chicos salga la estrella que lleva a Japón a la cima del fútbol Alguien que pueda postrarse sobre las otras 299 personas que compiten contra él Solo que lo primero que les dice Jinpachi y la idea principal de este vídeo Es que para volverse el mejor jugador del mundo deberás volverte el mejor egoísta del mundo Poniéndoles por ejemplo una situación muy parecida a la de Yoichi Donde estás en la final del mundial y es la última jugada Tienes un tiro seguro pero un compañero te pide un pase En esta situación el mejor jugador debería pensar solo en sí mismo Y tener la valentía para lanzar a puerta sin preocuparse por el compañero Y aquí es donde entra el tema del que quería hablar Ya que Blue Lock comienza con una premisa muy sencilla Japón no puede ganar un solo mundial Y deben buscar a alguien que logre sacarlos de ese bucle de jugar-perder-jugar-perder Ya que no es algo así como aparece un pibe en el equipo sin ninguna clase de razón y mágicamente buenísimo Sino que Blue Lock es más bien algo parecido a un battle royale Ya que 300 promesas del fútbol japonés son llevadas a las instalaciones Y cada uno de estos es calificado según su nivel Siendo Yoichi el segundo peor Y con perder un solo partido puede que con ellos también desaparezca la oportunidad de ser la estrella que ilumine el fútbol japonés Esta idea está muy bien planteada Ya que convierte un anime de deportes en prácticamente un juego de supervivencia Donde un personaje con el que nos hayamos encariñado en poco tiempo Tiene el riesgo de que acabe fuera del proyecto y no volvamos a verlo en la serie Es como si murieran pero no mueren En Blue Lock generalmente su idea principal es el ego Trayendo consigo la capacidad de supervivencia y evolución Si no tienes la mentalidad de ser el mejor y solo el mejor seguramente no llegarás muy lejos allí Por lo que ya las instalaciones presentan a todo el grupo con el que participará Yoichi Entre los que están Kira, el tipo que jugó contra Yoichi en el partido para las nacionales Megumu quien se encuentra viendo One Piece Y Chigo Kurosaki A los demás tampoco les damos demasiada importancia ya que por el momento no tienen demasiada relevancia Pero sus momentos de calma se acaban rápido cuando Jinpachi aparece a través de una pantalla Diciéndoles que jugarán a pillarla A primera vista parece algo sencillo Pero quien pierde ese tan sencillo juego será eliminado de Blue Lock Y a falta de 10 segundos y con Yoichi pillándola Este decide ir a por el más bueno de todos A por Kira Ya que si fuera por el peor nunca llegaría a cambiar Y con la ayuda de Megumu Yoichi logra golpear a Kira haciendo que lo eliminen de Blue Lock Este se queda en shock durante varios minutos Ya que no cree que su carrera se vaya al galete solo por un juego Lo que Jinpachi se lo plantea de una manera algo simple Ya que la habitación en la que está mide lo que un área de penalti Donde se hacen aproximadamente el 75% de los goles Y Kira intentando recuperar su carrera sigue con dudas por ese juego Solo que Kira fue eliminado por no dar una última jugada Ya que cuando el balón le golpeó dio por perdida su carrera A pesar de que le quedaba un segundo en el que podría haber golpeado a un compañero que estaba totalmente quieto Con esto termina el primer episodio Y debo decir que me ha encantado ya que a diferencia de otros Spokorn Este no trata de jugar en equipo y pasársela entre ellos Sino que será justo lo contrario Tendrán que volverse unos completos egoístas para así poder alzarse contra todos los demás Incluso la idea del uno para todos y todos para uno Se la recuerda la entrenadora Yoichi Justo segundos antes de que su cumplellero fallara el tiro Que casualidad Aparte de esto también me ha gustado bastante este primer partido de Yoichi Ya que cualquier persona podría haber pasado por esta situación Y puede llegar incluso a sentirse identificado con el protagonista Cualquiera puede perder un partido de fútbol y frustrarse por más grande o pequeña que sea la recompensa Recordemos que la gente, yo incluido, es muy competitiva Por otra parte hablemos del elenco Todos parece ser que van a tener bastante relevancia Menoskira, obviamente Y yo creo que sin haber leído el manga En un futuro tendrán una gran relevancia o rol en esta historia Yo le tengo fe a todos estos personajes menos al calvo Que este me cae mal Lo último que me gustaría comentar sobre este anime Es su estilo de dibujo Tanto el manga como el del anime Ya que por más efectos o locuras que salgan No hay nada que sea ficticio como tal Ya que está más o menos basado en el realismo No como en Azuma Eleven Que se saca una mano gigante del culo con la que logra parar cualquier pelota Aunque sí que parece ser que en algunas ocasiones El manga que llega a hacer expresiones que salen de lo común en los Spokon Llegando a hacer expresiones amenazantes Con las que nunca te llegarías a percatar de que pertenecen a un anime sobre fútbol En resumen, solo llevamos dos episodios de este anime Y pueden suceder una gran variedad de cosas Quizás en un futuro podría hablar más en profundidad de esta obra O seguramente sacarlo un resumen Pero bueno, eso es todo Ahora, seguirme en Twitter que por ahí puse el otro día que se me formateó el PC Instagram que es bastante lo mismo Y Twitch que quizá en un futuro haga algún streaming No sé, todavía no lo tengo muy claro Pero bueno, eso es todo Buenas tardes